El puesto de conducción es infinitamente más atractivo que el anterior a esta. Tenemos muy accesibles, por ejemplo, el modo Sport, el modo Tour de las suspensiones, aunque esto no estará en todos los coches. La desconexión del control de estabilidad que se realiza apretando durante cierto tiempo. Bueno, la parte de la derecha es tema de radio, la parte de la izquierda son diferentes equipos dentro de lo que es el sistema. Está la radio arriba, el CD, el navegador, el teléfono. Y por la parte de abajo está el aire acondicionado. Y luego en la parte central de arriba tenemos lo que son todos los controles de tanto la radio como el resto de sistemas. Por cierto, aquí tenemos una especie de joystick que manejamos y el Enter no es apretando en el centro, sino apretando aquí. Es muy sencillo, pero si no lo sabes, te lleva un tiempo. Te piensas que hay algo que está roto que no funciona y te vuelves un poco loco. La sensación de calidad al volante es muy buena. El grosor del aro de volante me parece adecuado. Es incluso deportivo. Tiene una pequeña forma para los pulgares para situar las manos a las 10 y 10. Y además se puede manejar la radio y diversos elementos sin separar las manos del volante. La climatización para mi gusto es un pelín excesivamente ruidosa. El manejo del navegador, de todo el sistema central, es bastante más intuitivo que en el anterior Astra. En este todo da una sensación de gran calidad. Se ha tomado directamente detalles del Opel Insignia y se agradece. Todo el diseño central está muy bien integrado. Y tanto el conductor como el acompañante se sienten arropados por el salpicadero. Pues la parte de atrás tiene cierto truco. Porque en la parte de arriba sí que está más cerca del respaldo trasero de lo que parece. No me he dado cuenta yo, se ha dado cuenta mi hija que la llevo en todos los coches de prensa. Y de repente en este coche que aparentemente es bastante amplio, pues le daban los pies aquí. Inconveniente. No es inconveniente para llevar a gente mayor, esto está como muy metido. Pero cuando llevas sillas, a los niños les toca un poco los pies aquí. Y les toca las narices que les lleves así. Música Música Gracias por ver el video